hola hola corazones les doy la bienvenida al canal mi nombre es lady por si no me conoces y en el día de hoy mira con quién ando con imuchi y más he sacado a ima a dar un paseíto es bien temprano y nada corazones empezando el día muy activa con unas ganas increíble no sé por qué estoy súper emocionada de nada pero estoy activa y como les digo por nada que les deseo un buen día a todos ustedes también que tengan un lindo día y muchas bendiciones así que acompáñame en el día de hoy y yo creo y diría que mi alegría es por cómo está el día miren ese sol tan estupendo mi amor que hay y la verdad es que cuando el tiempo está así emociona y le da vida a cualquiera miren qué lindo se ven esos árboles tienen una especie de flores que se ven ahí arriba en blanca este árbol es el que suelta las castañas que yo les estuve enseñando aquí en mi canal que por si no lo has visto te invito a que lo vea un vídeo sobre las castañas que se comen mucho aquí en una fecha específica y bueno es bastante tradicional ya tan bonito viste hola ahora mis corazones ya la bombón más con sus piliches aquí adentro las bolsas porque me estoy casi una semana aquí niñas mi gente ahora yo mirándome ustedes dirán la bombón siempre anda con el mismo vestido es que a mí me encanta tengo diferentes el mismo color del color del coche y ahora le digo a mi hija préstame el carrito de la compra para que ya con el carrito de pega por eso me di cuenta y con el coche también pero en un corte marro ya tú me entiendes y ahora me doy cuenta es que está con lo me persigue me doy cuenta que el carrito de mi hija tiene el mismo color que me gusta a mí y con este color pinotín no puede llevar de cartera así ya te ayudas a caminar el pozo es el gafito no pueden utilizar de cartera para discoteca bueno ahora hay que sacarlo mira esto mi gente lo que le pasa a la bombón ustedes pensarán que yo viento pero yo no miento ni niña pero me estoy preocupada yo le pasó algo que yo tuve que ir a tarragona otra provincia hacerme la más la de las hermanas caídas con esto y con esto la otra ciudad de la ciudad al lado mira esto mira lo que pesa esto y ahora se ha puesto aquí que aquí es rejilla y ella es capaz que se le caiga algo por la y entonces anduve todo a tarragona después tuve que venir de tarragona a otra provincia que donde viene y con el bolso así con la mochila así muchachos por la noche yo no me había dado cuenta un bolón a 50 la tenía una bola y tuvo que estar tomando ibuprofeno echándose porque te estaban echando no me acuerdo por tarén porque se le hizo una bola y la torre ser claro el mochilón aquí todo el tiempo y yo con ustedes hasta hacer fuerza ni hacer nada viste que le inventó mi gente me lave la cabeza ya me voy de aquí reparar con cejas a lo bien que está ella siempre se está quejando que si como mucho que si está gorda está bien así no 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 mira si se debe cinturita yo me comí desayuné dos huevos hervidos que tú que quiere darme huevos fritos huevos fritos no a mí me encanta pero no puedo y sin tostada y queso pelado y un vaso de azul de naranja ay mira mi gente monte la parte de la parte de la parte de la parte del coche ahora igual con mis dos pares de zapatos un tanto trapo andar aquí deje echa andar y eso y ella seguramente se lo pide la mochila pero cuando vengo de mi casa directo para sus pacas de la niña escoger un autobús bajarme tres cuadras pero andar la bala como se yo leal y con mochilera no yo no son y mochileres en la fila la fila de luz y dale la luz la luz es la altura que tiene usted se imagina tu altura eso sí la bombón con esta cuerpa está 4 4 y hasta ya bueno mi gente voy a comprar cuatro cositas a mí cierto el coche está peor que el palo un gallinero hay que limpiar pero creo que hoy no es el día tengo que hacer cosas rápido puedo aquí puedo aparcar mejor esto es lo último esto es un super no pasa nada aquí es un super no pasa nada tienes que firmar porque hemos aguantado hay muchos sitios esta hora no viene nadie hace que alguien se queje mami dale dale esa que está ahí te echaba adelante claro tiene que estar así no niñas y las cajeras si no se dan cuenta que no eres descapacitada y entonces nos echan nos pega monta tranquila pero mira como voy a avanzar así con el cacito se puede entrar no si bien que cantidad de plantas tan bonitas yo voy a coger esta que está aquí que me encanta y vale no no esta esta la que tengo en la mano y vale 2.99 esta también está bonita que está ahí es la misma esa de aquí es la misma de lo cual está más bonita y esta que está tirando espigas y esta tú tienes esta no y está en barro que bien por 2.99 yo tengo mi gente yo tengo muchas más yo la que estoy buscando es la lengua de suegra pero aquí no hay no hay voy a coger esto esto está muy bien yo voy a comprar yo dulcete déjame ir a cogerle la merienda a la Anthony que yo siempre vengo aquí le cojo aunque sea unos de estos de atún y un corazón más un sumito natural lo voy a coger miren estaba mirando que aquí ahora en el líder donde estamos están sacando estas bolsas que son de frutas es un surtido que te echan frutas y verduras pues supongo cosas que estén ya sabes que no están malas están todas buenas pero bueno en fin que viene un surtido aquí te viene esto es pera mandarina plátano brócoli aguacate cebolla limón está muy bien cada bolsa vale 3 euros todas las bolsas son diferentes es para economizar es bolsa de frutas y verduras está muy bien vienen variadísimas toda esta de berenjena patata pues eso está muy bien me parece súper 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 bien voy a cogerle un croissant de esto y que más a ver que más le cojo yo creo que lo voy a coger esto es de atún una empanada de atún esto me pareció una súper buena pero buena oferta es nuevo porque yo suelo venir bastante aquí nunca lo había visto y está muy bien para una persona o dos personas se lo ponen incluso por una casa porque 3 euros no es nada si a veces te vas a comprar una bolsa de fruta o de mandarina y ya te vale ya 2 euros y pico y eso te viene surtido falta un boneri no lo sé yo no he probado eso pruébalo yo no he probado de aquí ábrelo huelelo atájala atájala en mercadona el blanco que siempre compro en mercadona suavizante suavizante niña no le gusta más pero yo no lo he cogido aquí porque siempre lo cojo ahí al lado y el floral este el lila este de aquí ay mami por ahí viene la mujer mami te voy a ir la mujer enfadada si tengo que caminar te acabo de ver mira ahí está policía dice no es fácil ya le cogí este este zumo yo creo que se lo enseña le encanta a la Anthony es de kiwi es de kiwi manzana uva y lima acá también también me encanta está muy bueno muy muy bueno te voy a llevar te voy a llevar por abrir el suavizante se lo voy a decir se lo voy a decir ahora aquí tienes un montón mira miren qué bonito como ya se ve todo súper que animado yo les enseñé hace tiempo como se veía toda esta zona aquí de casa de mi madre pero pero miren aquí en Miguel Ángelo ya está abierto ya está abierto todas las tiendecitas así que en estos días vamos a dar una vuelta y les enseñaré todo hasta el restaurante de aquí al frente está lleno de gente miren está la gente comiendo que son las 3 y media de la tarde aquí en España se come bien tarde corazones y se cena tarde también la media de los españoles de comer está entre las 2 y media a 3 de la tarde sentarse lo que es a comer 2 2 y media 3 y sobre todo la sobremesa que eso no puede faltar es una de los luego les haré un videito de bueno las costumbres y las cositas que se hacen por aquí por España para que sepan y bueno nada como una de las que vivo aquí hace un montón de tiempo hace 20 años porque luego me saldrán por ahí pero tú que tienes que opinar si corazón llevo 20 años pues puedo opinar mi gente yo llevo a sofocar loca por darle comida a mis niños que hace casi una semana que no comen cuando me ven empiezan así miren está ya la playa súper bonita y hoy no hace viento se está muy bien y tenemos que ir mi amor a dar una vuelta por el cortingles de la playa como le digo yo son todos estos chicos que se ponen allí casi todo lo que tú quieras encontrar como bolsos camisetas pantalones zapatos de fútbol todo tipo bueno muchísimas cosas ya saben réplicas es decir imitaciones a las marcas pero bueno es un paseo bastante grande que ponen ahí de todo gafas también y luego muchas chicas de Senegal que también se sientan apeinadas en trenza es bastante bonito así que ya les enseñaré en estos días iremos a ver y me voy a preparar un mojito a los cubanos te vas a sentar aquí no me voy a tumbar aquí te vas a tumbar ahí una tumbona aquí entre sol y sombra porque como yo soy blanquita lo puedo sofocar mejor dice que blanquita ay como se pone ella dios mío yo estoy velando el coche porque lo tengo ya parcado no voy a hacer que venga y me ponga muntas no me pongo aquí la toalla mi bocinita y me tomo así niña enseñaste todas las bragas da igual da igual a él un comentario a chatear y escucho música estoy chateando con mi bocita una cerveza fría porque soy vivo en España tengo que disfrutar de mi España tengo que disfrutar de España nosotros vivimos aquí desde el año 2000 así que debemos considerar una española ¿cómo te cayó? obviamente antes que todos somos cubanas y no perdemos nuestra raíz nosotros somos cubanas lo que pasa es que siempre hay por ahí unos zijú plataneros que siempre están ay porque que estás hablando de España ay porque disfrutando ay porque no sé que oye niño recoge tu pita y no des más comentarios que uno tiene que disfrutar de donde vive y uno se tiene que sentir bien donde esté y uno se tiene es igual en fin no te vayas miente que todo lo mío es cuba 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 que si para cuba que es cuba permanente lo que pasa es que la gente y esa sábana para que porque a mi me gusta que a mi no me gusta ah para que no y a mi a ti va crezco así pero si te puedes tirar sin ropa si aquí no te ve nadie miren que sol esta playa miren este sol y esta playa ahora mismo te tiras ahí en la arena y te pones a chicharradito te pones moreno 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 tengo que decirle al turco a mi yerno que ya me ponga la otra parte de aquí tú me entiendes y que me desatefactive me desembolico bueno que me quite esto como se dice la palabra el tordo el tordo rira mira mami esto está partido es que ese chito que tienes ahí ah mira si tú lo ves así y la vuelve a encajar y ya ella se va ve lo más abajo es el freno eso porque ahora pasé para allá para chupar cámara y la partiste claro madre yo no sé si poner ya esto en aire frío o en aire caliente niño es que yo no soy friolera yo no sé ni poner este que es muy nuevo lo que cuando viene de cuba llama acá ella no sabe andar con el mando niña porque esto lo pusieron ustedes y todos los mandos son iguales mami bueno pónmelo dos el aire acondicionado tanto que dice que sabes inglés y no sabes nada porque esto te lo ponen en inglés pero mira este me estaba diciendo y ya ya y ya estoy aquí en el beta si mi vida toma se va a partir un ala un ala como se dice niña que tienen los peces ala no una de esto aleta una aleta miren esta es la otra parte donde mi madre dice el paseito que es peripaya mira que bonito se ve espectacular por aquí sale la bombón ay dios mío por aquí sale ella siempre en el chisme por ahí las ventanas cuatro cosas 50 tomate esto lo de limpieza cerveza esto que está aquí que es para limpiar vino leche suavizante la ropa cogiste miel también miel pero no tan cara estas tres cosas que está aquí yogur tomate frito los ambientadores ensalada ambientadores jugado de bucal y esa cerveza jacún huevo la fresa azúcar ay cogiste unas cuantas cosas el queso el arroz el cepillo y una bolsa por tres euros de fruta a veces te cuesta más en otros lugares es que la comida está muy cara está todo muy muy caro con 50 euros compras tres cosas mi gente me voy a disabar la voy a disabar la linda que es linda ella no le gusta comer comida en el recalentado ayer metido una comida criolla y nada más que comimos con ellos el tucar le dije que el congri y todo eso no es tan vigente déjame un comentario a mí por lo menos el congri o el arroz moro el congri si me lo come el congri si me lo come el congri las cosas la bolsa yo le estuve enseñando la bolsa esa allí en el super otras cosas no me gusta a mí no me gusta la comida recalentada pero hoy sí no se puede tirar nada tus zapatillas que me dice que me presta las cosas y yo me quedo con ellas no niña yo no te he dicho eso bueno oye que embelequera eres bueno me voy que he comprado ahora no te he guardado en la compra no sé voy a pelear a pelear porque bueno llevas unos cuantos días en pausa cuando como estuviste ahí en mi casa no salimos ni nada pero si yo tengo que ¿cómo es? el rosadito ¿cómo? el rosadito un mojadito seco mira este que lo tengo mami se me había quedado aquí mami ¿quién es Angela Baby? una que usaba Spendru ¿no es Angela Baby? no sé yo qué sé se me había quedado el rosadito el rosadito ese ¿ve? mami se te va a podrir el pelo niña que esto es un rosadito por arriba ya está viste niña que no me quedaba ya me quedaba un poco me quedaba un poco ¿y eso qué es? esto láser ah ya que yo lo voy echando aquí ya ya yo me voy ya para la casa que si no no me deja ir tengo el coche tengo el coche debajo me voy a pegar por tu culpa lo vas a tener que pagar tú yo que no me voy a un motel yo lo vas a tener tú lo vas a tener que pagar si me pegan mucho te va a salir la compra ahora por la noche yo tengo que pegarle a todas mis niñas desde aquí hasta allá mira todo eso mira esa sábila me dijiste que me ibas a dar una de sábila y no todavía estoy esperando pero una penca no se siembra mami tiene que ser con raíz aquí tienes un montón de hijos mira esto es una esto es una planta de sábila yo me voy mami ya despídete ella se va mami vamos mira para adelante ¿qué habla? ya ella se va me quedo con la llave en su casa en el coche no hubiese subido hubiese subido porque sin el coche no me puedo ir ay yo no se me queda nada más el móvil ah lo tienes en la mano si bueno un beso aquí en bikini o si no en bañador en trusa como se dice por aquí por todo el pareo aquí adentro en chancleta pero con el pareo ¿sabes? con el pareo con el pareo como las abuelas como qué el pareo ¿cómo vas a hacer tú como un pareo? ay Dios mío chao corazones y llevo aquí estoy peor que mi madre llevo un montón de rato cambiándome de ropa porque resulta que hoy tengo una cena y no sé qué ponerme estoy muy indecisa pero ahora sacando este vestido que es vintage que me lo compré en una tienda vintage de los años 80 70 80 y nunca me lo he puesto nunca siempre he querido ponérmelo no he encontrado la ocasión perfecta y creo que es hoy porque siento que hoy como estamos en primavera y ahora hay tantos colores pues lo puedo aprovechar miren me había puesto de primero un juego de chaqueta que yo tengo que es blanco ves que es el pantalón este pantalón talle alto con la chaqueta que a la chaqueta a veces sí la aprovecho muchísimas veces más pero no me ha cuadrado incluso esto es la cama esto es la cama que se levanta y entonces aquí abajo de la cama ves yo tengo están puestos los zapatos y tal es un canapé bueno en fin creo que me voy a ir por este vestido porque ese me sentía tan neutra a mí me encantan los colores y más en esta fecha ya saben que para blanco y negro siempre el negro lo pongo en verano en perdón en invierno entonces quería algo de colores y creo que me voy a ir por este vestido diga usted cómo lo ven lo voy a poner por aquí para que lo vean mejor esto es un vestido con hombrera ves ahora lo que falta es subirme la cremallera la que no está subida todavía entonces he decidido ponerme estos taconcitos que ahora me los voy a dar y luego les voy a enseñar bien cómo queda este look porque yo creo mi amor que este va a ser el elegido para ponérmelo porque está muy bonito siento que da mucho mucha personalidad miren qué pendientes me he puesto no sé me han gustado para quitarme las perlitas y tal no que tengo unos grandes bastante cargados que por cierto en estos días les voy a enseñar los pendientes que tengo y me he pedido muchísimos de chain así que cuando llegue ya les haré se los enseñaré y les diré más que con colorido porque los que tengo ahora casi todos son doraditos pero mira este qué bonito ha quedado creo que con ese vestido va a quedar súper que especial le voy a dar una planchada porque eso estaba ahí dobleado que para qué entonces vamos a ir hoy a un restaurante que les voy a enseñar un poquito por arriba porque es un restaurante cubano que está aquí al lado en el pueblo al lado que se llama Saló yo vivo en Reu pues está en Saló allí donde vive mi madre es un restaurante súper bonito yo nunca he estado dentro sé de que he visto fotos y mis amigos han ido y siempre me han dicho que hacen buena comida tal y yo no sé nunca nunca vamos allí nunca hemos ido entonces hoy vamos a ir y yo se los voy a enseñar les voy a decir qué tal está la comida qué tal está la locación me parece que el local es bastante chulo por fotos que he visto y que yo he pasado por allí fuera y nada así que vamos hoy a comer comidita cubana ya que hoy es el cumpleaños de un tío mío de mi tío que vive aquí cumple 60 años y se han reunido para allí para hacerle una fiesta sorpresa una fiestecita así que vamos a ver qué tal su reacción y qué tal va todo y les enseño pues les enseño cómo ha quedado el outfit yo creo que ha quedado bien me ha gustado el vestido miren qué bonito qué bonito se ve con las sandalitas ¿te gusta Anthony? sí falta una pulsera vos ponte una pulsera ven y el Anthony ya está allá arreglado también con su pantaloncito primaveral color nenta y su camisa blanca y así vamos ya lo les enseñaré en algún espejo corazón ¿eh? uy Ima cómo ha quedado pero bueno yo creo que está bien los pendientes maquillaje y todo y vieron qué vestido es que no encontraba la ocasión para ponerme este vestido ya me lo enganché una cosa parece una pintura famosa que han pintado para allá para allí para yo ¿te gusta? sí está chulo ¿verdad? está bien bonito está bien bonito este vestido y la sombrera que tiene tiene una sombrera encima traía lo que era la esponjita pero yo sé encima traía lo que eran las esponjitas pero yo se la quité se la quité hace tiempo aunque no me gusta así tampoco era demasiado cargado pero así está bien era como la armadura de un caballero pensando voy a llevar una chaquetilla porque luego por la noche refresca voy a llevar esta chaqueta negra que me vea con el bolso y los zapatos ya pintamos un poquito más de rojo los labios ay Dios mío como voy yo caminando con estos tacones como voy a entonces miran los pies y tengo guanete que no he llegado ni a la esquina donde tengo el coche y ya mis guanetes están sufriendo miren como llevo los guanetes parece que no están pintadas pero si están pintadas las uñas de un colorcito clarito tiene como purpurina el colorcito clarito un perlado voy a quedármelo pintado un color más fuerte pero parece una perla si es un perlado bueno vamos a ver cómo conducimos porque yo con tacones nunca he conducido y encima hace muchísimo tiempo que no me pongo ni tacón así que estoy yo sufriendo y esto es la parte de arriba no sabía es que no tenemos que esconder si yo lo he llegado mira qué bonito y qué vista se ven de aquí arriba qué chulo vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.